hola gente como están yo soy Zahir pero estamos aquí en un nuevo vídeo y es que lo voy a compartir un juego que la verdad está bastante bastante gracioso lo probé un poquito y como para agarrarle la idea pero la verdad está bastante gracioso creo que usted lo va a disfrutar muchísimo así que este juego es exactamente es este juego vamos a jugarlo vamos a disfrutarlo vamos a ver qué tal yo soy un amante de los juegos de fifa entonces me imagino que pues lo voy a disfrutar esto que es que qué imbécil eso no es así oiga pero qué es esto ok tranquilo tranquilo tome tome golazo y golazo eso es una payasada completa pero se ve divertido demasiado divertido tomelo vea se volvieron locos se volvieron locos olas o vamos a patados ellos ya se hicieron un autogol bye uy madre que golazo me hicieron no 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 uy va que golazo este huevo es una payasada completa yo le díjate tome 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 y la sacó vamos 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 no 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 eso papi ring golazo Que golazo, esto está Demasiado, ganamos Ganamos los azules, ganamos los azules Es cuando uno anota los primeros, vamos a darle otra vez Otra vez, otra vez Ahí la revancha Vamos a dar la revancha a ellos, vamos a ver Quien gana este, a los 5 goles se acaba la fiesta Gracias por el gol, gracias Muchachos, son hermosamente Agradables, ay madre Se la brincó, vamos Ay madre, vamos Mejor que, mejor que Mejor que estos, uy, esos brasileños que fueron El mundial, golazo Que bueno maestro, vea, mejor que Messi Mejor que Messi, no, no, no No, no, Messi es una perra Madre, que madre Vamos, uy, tome Vamos Navas, Navas Navas, eso Navas grande Madre, para que vean que no es vara Que está por eso, no es por nada que están en Madrid Vamos, vamos, no, no Eso, 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 bien Navas Navas más grande Eso, eso, vean que nivel, Navas saca pecho Y, ay, ay Nos está Vamos, vamos Navas Sigue Navas en la portería Ay, que golazo Vamos, 3-2 3-2 Uy, uy, ojo, ojo Aquí está Navas, tranquilo maestro Aquí está Navas, tome No, mai Mai Mai, ese defensa, mai Y bueno, defensa es todo No, 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 no Navas tranquilo No comenta errores muchachos Y tome Uy, el defensa El defensa me está traicionando Maestro Tome Tome, no, 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 no Tome Navas que la saca De un último momento Vamos a ver No, Navas ¿Qué hizo? Perdí A ver Este de ese patato Pero yo sigo teniendo Navas Porque yo creo en ese muchacho Ese muchacho es el victorioso aquí Vamos 1-2-3 Vamos 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 No, Navas, grande Vamos Con la ayuda de Cristiano Ronaldo ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? ¿Dónde está? Vamos, Navas Tiene que sacar el pecho No No, Navas Esperar por allá Que su vida es Vamos Vamos No se venda Papi No se venda No se venda Uy, qué golazo Qué golazo Maestro Maestro Todo sin cabeza Tome 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 No ¿Qué hizo? Quería ser el escorpión de Rene y quita Se vio la vara Tome Vamos Golazo Así es Vamos, estamos distrayéndolos Estamos distrayéndolos Vamos No Madre, ¿por qué brincaron? Vamos, tenemos que ganar Tome No 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 Vamos Vamos Llega, llega Llega Y Tome Uy, no, 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 no No Bien, bien, bien Ahí hizo el escorpión May, hizo el escorpión May Vamos a perder No Vamos, no podemos perder No podemos perder No No, madre ¿Cómo la vas a botar? Uy No, perdimos Ahora es que no le voy a Ahora es que no lo voy a terminar Hasta que les gane estos hediondos No Vamos Eh Tui No, no, señores No, señores Ya me di cuenta Que no fue el problema Ya me di cuenta Es que me pusieron a Diego López En el último ¿Qué? 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 Me pusieron a Diego López ¿Dónde está Navas? ¿Dónde está Navas? Vamos Bien, bien, bien Se distrajeron ahí Maestro Se pusieron como locos Vamos a ver Ahora 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 yo lo que sé Es que todos los No Más a que a ese Diego López No, está enojado Está enojado con Navas Por eso uno quiere hacer las cosas bien Porque él es el mejor, ¿verdad? O sea, él es el mejor Él dice que él es el mejor Entonces Más, no Es que está Diego López Más malo Más Vamos a ver Venga Venga Tiene Tome Tome, tome Se volvieron locos Se volvieron locos Vamos Yo creo que puedo ganar esta Yo creo que puedo ganar esta Tome No, 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 no No, no, no Ay, qué pasó, qué pasó Más, qué mal Me está yendo Vamos Estos maes Estos maes Tienen Vamos Eso Entró Con tres Cuidemos Cuidémonos Cuidámonos Cuidámonos Se volvieron locos Se volvieron locos Eso va a ser gol Eso va a ser gol Golazo Qué madre Bien, bien, bien No 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 Ay, qué madre Vamos Es que no, qué madre ¿Por qué? Yo quiero de él Gata Vamos Hasta que le gane a estos De Dios ¿Sólo le ha ganado o qué? ¿Sólo una le ha ganado? Vamos No 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 Vamos a jugar bien Tome 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 La distracción La distracción La distracción Vamos Tome Eh No, no, no No, no Cuidado 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 Ok, tome 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 La bola La tengo yo Navas Bien, bien, bien Ese fue Navas Ya Llegó López No, no, no Navas ¿Qué hizo? No Tome Uy Casi, casi, casi Se van a volar Vamos Vamos Eso, eso Se volvieron locos Vea, la bola va a entrar Se volvieron locos Entró Entró Bien, bien Muchachos De Dios Eh, tome Uy, madre Casi me hago un golazo Uy, 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 uy Nada más grande Vio el golazo Madre, nada más El René Se hizo el escorpión De René Se volvieron locos Y van a hacer gol Ajá, ajá, ajá Tome No, 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 no Ay, es que tiene que ser este Ay, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué golazo se hizo El autogolazo Ay, ay Vamos, tranquilo Tranquilo, chiquitín Venga, venga, venga Viene la bola Viene, venga, venga Puf No, 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 no Ay No Ay, Dios Tome Uy, uy, golazo Lo bañó, maestro Qué bien Ganamos Vamos a dejarlo aquí Porque ya ganamos esta Esta me gustó De verdad Les agradezco a mi gente Porque estén apoyando al canal Si no subí Si no compartí con ustedes el video Fue porque De verdad Tuve bastantes cosillas Ahí que solucionar Pero tengan Seguro El pregunta Si la respuesta Lo voy a hacer No piensen De que no lo voy a hacer Si lo voy a hacer Estoy pronto Pero estoy solucionando Varias cositas Que son importantes Para que la calidad del video Se vea Como tiene que ser De verdad Espero que me entiendan Espero que me comprendan Y así que sin más Les agradezco muchísimo Pórtesen bien Y estos más Todos están cayéndose ahí Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!